muy buenas a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy es un vídeo un poco especial porque hoy cumplimos ocho años en este canal día 4 de enero de 2024 se cumplen ocho años desde que empezamos con el canal de jon carpi ocho años de los cuales tres hemos sido cada vez peor y cuesta abajo debido a un shadow ban que youtube nos ha impuesto por la cara mientras otros no lo tienen debido a que jamás nos recomienda ningún vídeo a nadie jamás bueno las notificaciones de campanita apenas salen y cuando salen a lo mejor es un mes después de la subida del vídeo en fin es todo un bastante desastre me fui después del hackeo que tuvimos porque ese hackeo me quito a casi 800 personas del canal que se desuscribieron ese hackeo hizo y sigue haciendo muchísimo daño a este canal porque digamos que nos han puesto un segundo shadow ban por los vídeos de elon masque y porque bueno pues parecía que nosotros estábamos haciendo una publicidad que no se puede hacer y en fin a mí me tardaron tres días en arreglarme y en solucionar me el tema del hackeo y a otros más grandes en menos de tres horas ya lo tenían todo listo sin ningún tipo de repercusión y esto bueno pues lo hace youtube porque como solo gana dinero de unos cuantos a quien favorece es a la gente de la que saca dinero este vídeo no va a tener edición es un vídeo solo para hablar con vosotros la situación del canal como veis es horrible no hay más que ver los últimos vídeos subidos y las visitas que tienen somos supuestamente 89 mil suscriptores y muchos de los vídeos ni siquiera llegan a las 500 visualizaciones son muchas horas de trabajo invertidas en estos años muchos días encerrado en casa editando para traeros contenido que no es valorado de ninguna forma que a mí no me renta absolutamente nada y que lo único que me hace es perder el tiempo no estoy cabreado pero sí estoy muy decepcionado primero con la plataforma porque es la que nos está jodiendo y poniendo la zancadilla a cada cosa que hacemos y segundo por los que supuestamente están suscritos que no entran ni siquiera a ver si hay un vídeo subido o no se esperan a que youtube les diga algo y como youtube jamás les va a decir nada ya no entran a este canal entonces para mí es muy difícil el hecho de de continuar en youtube de esta forma continuar en youtube haciendo vídeos y gastando muchísimas horas de mi tiempo en un guión en una grabación en una edición etcétera para que nada sea visto para que las visitas si lo comparamos con las suscripciones sean mínimas y es un tiempo invertido que preferiría invertir en algo que a mí me aporte mucho más y que me haga más feliz porque actualmente subir vídeos a youtube no me hace nada feliz básicamente porque veo que no hay apoyo hay apoyo de la gente que es verdad que lleva conmigo desde casi empezamos y gente que que sí que entra al canal a ver si subo o no subo algo pero en general podéis observar vosotros mismos viendo los vídeos que no hay apenas apoyo y sé que muchos no van a ver tampoco este vídeo y les va a dar igual si digo que me voy si digo que me quedo les va a dar absolutamente igual por culpa ya digo de que youtube nunca avisa de nada y la gente pues pasa bastante entonces este año me voy a centrar mucho en lo que es el podcast el tema de directos veremos qué hacer porque tampoco es que funcionen muy bien si lo podéis decir podéis llamarlo y mucha gente se alegrará de saber que esto ha sido un fracaso este canal desde hace tres años a partir del shadow van sólo fue en caída yo he intentado trabajar lo máximo posible durante estos tres años de shadow van para intentar reflotar pero es que si la plataforma te oculta los vídeos no hay nada que hacer chicos entonces yo ya estoy cansado estoy agotado de esta situación me encantaría tener la suerte que tienen otros de que suben vídeo y es valorado por la gente que le sigue no es mi caso entonces yo este año no digo que no vaya a subir vídeos porque me gusta hacerlo entonces es posible que suba de hecho tengo varias cronologías grabadas y tal pero es que tampoco funciona nada entonces subiré muy poca cosa si es hubo algo que no lo sé seguro pero subiré muy poquita cosa sacaré algo de contenido es posible que suba más al canal de joncarpi reborn que ahí no hay ningún shadow van y a lo mejor eso me ayuda un poco más pero no lo sé estoy muy desmotivado ahora mismo y es una situación complicada así que bueno me gustaría contar alegre que cumplimos 8 años en el canal y que estoy muy contento pero es que no puedo no estoy contento porque el resultado es el que es vosotros lo podéis observar y y es que no no se puede hacer nada porque la plataforma va en contra mía y es lo que hay así que así que nada nos veremos por aquí ya sabéis que tenemos podcast todos los domingos en tweets a partir del 14 de enero vamos por la tercera temporada hablamos un poquito del todo así que a la guarida freak sois bienvenidos y seguirme también en el canal joncarpi reborn porque es posible que ahí suba cosas porque es el canal secundario que hice para por si nos volvían a hackear tener con tener eso pero bueno no sé veremos en fin agradecer a la gente que ha estado ahí todo este tiempo estos ocho años que llevo en el canal que llevo en youtube y bueno pues deciros que iremos subiendo cosas pero poco además no sé por qué en tres días hemos pasado de tener bueno ahora mismo no sé los suscriptores que somos pero las dos últimas cifras eran 56 ya estamos en 29 o sea fijaos la bajada que ha habido estos dos días no sé si es que youtube está eliminando cuentas que ya no se usan o qué pero de verdad que también eso desmotiva muchísimo no ver tal cantidad de bajón y de bajada en en el canal así que eso muchísimas gracias a los ocho por los ocho años perdón que habéis estado ahí los que habéis estado y bueno si suma algo lo veréis o no no sé ya se verá en fin gracias por estos ocho años y nos vemos pronto